hola chicos y chicas como están espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas bueno el día de hoy antes de comenzar este vídeo quiero felicitar a mi compatriota richard carapaz porque nos ha llenado de orgullo a los ecuatorianos es más no solamente los ecuatorianos a todos los países de latinoamérica nos ha llenado orgullo argentina méxico chile perú colombia todos estamos orgullosos estamos orgullosos el día de hoy clasificó quedó en primer lugar sería como que la el mundial de ciclismo vamos a decirle así el día de hoy tenemos videíto reseña vamos a probar por primera vez esta base de aquí de la marca dior les cuento que yo había pedido esta base pero o sea de esta marca pero la versión que supuestamente es la face and body pero como se llama la haya pedido pero la pedí en el tono 1 w y estaba muy claro entonces la retorne y quería pedir la el tono 2 w 2 w y estaba agotado entonces cuando estaba en sephora vi esta base de aquí me gustó muchísimo el acabado también que es cuando acaba de salir el sol así que es probable que todo se vea más claro en estos momentos para comenzar y ya está nublado el día bueno quiero que vean cómo luce la base miren es como en spray si ven ahí está entonces lo que yo he visto como aplica la base es que agarran la base la ponen primero aquí sí y luego con una beauty blender exparse en la base entonces creo que eso es lo que yo voy a hacer el día de hoy voy a hacerles un acercamiento para que ustedes vean cómo cubre la base cuál es el acabado que deja lo vean todos está la base vamos a aplicar el día de hoy con la beauty blender ya un siente fría se siente súper fría ojalá esta base de aquí no me saque granitos uuuh mi latte ya tengo aquí mi latte a ver entonces quiero que vean una cosita prácticamente agarré toda la base que puse aquí para la mitad del rostro y así se ve creo que el color está súper atinado yo pensaba que que iba a estar muy blanco pero creo que estamos muy bien con el color muy muy bien un lado otro lado ahora la voy a hacer como que un alejamiento para que ustedes vean ahora el resultado como que el emparejamiento de la piel no sé ustedes chicas no sé que como ustedes estén viendo pero yo les puedo decir algo se está difuminando divino la estoy sintiendo bien finita en la piel y me está dando una cobertura como si me estuviera poniendo mi base favorita la de más ustedes saben que esta me da bastante cobertura entonces siento que esta de aquí me está dando esta cobertura pero con una capita ultra ligera wow se está viendo tan bonito en mi rostro ok no me quiero adelantar porque nuevamente esto no es una primera impresión es una reseña pero pilas ahí vean mi primera impresión esta base me llamó la atención ese día que fui a sefora es porque ese día que fui a sefora había como un taller y yo fui a ver realmente la base de dior la otra y había ese taller y la maquilladora que estaba estaban ahí algunas maquilladoras pero yo me quedé viendo a una maquilladora en particular que estaba se estaba viendo lindísima la piel en la chica entonces yo le pregunté cuál vas estás usando y ella me dijo esta de aquí y me la mostró y se le veía linda la piel a la chica entonces ese fue uno de los motivos realmente por los que me decidí a pedirla porque se veía muy bonita en la piel y creo que es obvio que se está viendo muy linda ahorita se ve lisa la piel y saben que es que está tan bonita la piel que no me quiero poner nada más o sea quiero dejarlo así y ya pero vamos a poner un poquito más de maquillaje no voy a poner polvos el día de hoy voy a dejar solamente la base funcionaria solita vamos a poner un poquito de contorno un poquito de ruborcito iluminador chichu y corre video pero en versión rápida ¿Hó? Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, estoy muy contenta con el resultado. Se ve... todo se ve bien. Voy a hacer un delineado así de gatito y voy a ponerme unas pestañas postitas. Creo que me voy a poner estas de aquí. Y yo creo que eso ya regreso. ¡Listo! Ya terminé de hacer el resto del maquillaje. La verdad estoy súper contenta con esta base de aquí. Una primera impresión excelente. A ver, vamos ahora sí a leerles un poquito más de esta base y les voy a ir diciendo más o menos si yo coincido con ciertas cosas. Dice que es ultra fluida, que es resistente al agua, que se difumina fácilmente y que es de full cobertura. Que la fórmula es una fórmula ligera y que te deja ese efecto airbrush por 12 horas. Dice que está enriquecida con pigmentos que como que difuminan tu piel. Como que dan ese efecto de... 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 de filtro. Coincido. Y dice que esta... este base instantáneamente hace que tu piel se vea suave. Es lo que Ángel dijo, que se veía la piel como lisa y como uniforme. Esto de aquí es... esto es correctamente cierto. Y se ve radiante. ¿Qué más dice? Que está hecha en Francia. Y que deja un aspecto suave y aterciopelado. Ahí está. Entonces, vamos a recapitular todo eso que dijeron. Y yo les voy a ir diciendo que básicamente estoy de acuerdo con todas esas cosas. Excepto que todavía no le he probado si es resistente al agua. Aún no he hecho esa prueba. Todavía no he probado si dura realmente 12 horas. Lo que les puedo decir y coincido porque es lo que más me ha sorprendido de esta base. En el momento en que la base tocó mi piel es la adherencia de la base. Es como que se pegó ahí. En mi piel. El día que estuve en Sephora yo me la puse en la mano y me di cuenta que cuando la difuminé en mi mano, se veía tan bonita mi mano. Y yo dije, ok, la acabo de ver en una chica. O sea, que la maquilladora profesional estaba poniendo una chica y se la veía bonito. La acabo de ver en mi mano. Esta base tiene que ser increíble. Y sí, es increíble. Se ve bien bonita en la piel. Es ultra fina. Creo que es la primera base que pruebo con esta ligereza. Nunca había probado una base que yo la sentía tan finita como que realmente, realmente no cargo nada. Normalmente este efecto yo lo encuentro muchísimo con mis cushion, pero ahora lo estoy viendo con esta base. No se me está marcando ninguna línea de expresión. No se me ha marcado mis líneas de expresión de aquí, de acá, ni la de acá. O sea, es que se ve preciosa en la piel. No es una base que te hace ver la piel jugosa, pero tampoco te la reseca. Me explico. Está como bien formulada. Mi piel es una piel normal a seca. El día de hoy la tenía súper deshidratada la piel. Pero me doy cuenta que con esta base de aquí se ve muy bonita mi piel. Es como que realmente realzó la belleza de la piel. Entonces, ahí está. Ahí está. Y como les dije, he visto que muchas chicas que tienen piel grasa adoran esta base de aquí. La adoran. Ahora, no tiene... Yo no le encontré ningún olor desagradable. Porque yo había escuchado que las bases de Dior tienen perfume. Pero esta aquí no le huelo nada. O sea, cuando lo puse así en esta cosita de aquí. O sea, tenía un olorcito, pero no hubo un olor desagradable, fuerte, así como perfume. A ver, les cuento que son las 3 y 18. Y ha llegado el momento de hacernos el mega acercamiento. Ese acercamiento que a ustedes les gusta ver de la base. Entonces, quiero que noten lo siguiente. Miren. Esta base de aquí no me acentúa las líneas de expresión. Esta es una línea de expresión que yo ya la tengo ahí. Pero esta base no me la acentúa. Ni de aquí, ni de acá. La línea de expresión está ahí, pero no me está acentuando. En esta sonita de aquí, como se pueden dar cuenta. Esta base de aquí sí no me está amplificando mis poros ni mi textura. Se ve todo bien difuminadito. ¿Se acuerdan la base reseña que hice de la marca Catrice? ¿Se acuerdan cómo se veían mis poros aquí exageradamente grandes? Y eso que me había puesto mi primer de poros. Esta de aquí, nada que ver. Esta de aquí sí me está dejando todo bien, bien lisito. Y se siente... Yo me siento la piel bien como sequita. O sea, no se siente como que está húmeda la base. La base se ve muy bonita. Se siente ligera. No siento como que cargo base. Se ve realmente preciosa. O sea, estoy súper encantada. El solazo, el solazo. A ver, son las... 5 y 54. 6 de la tarde. Ya tenemos esta base 6 horas. Y lo que les puedo decir es que esta base se ve divina. Ya está. Le quiero buscar algún pero. No se lo encuentro. He visto... Buscaba si es que me ha marcado algo. No me marca absolutamente nada. Se ve bonita en la piel. Ahí ustedes pueden ver, miren. Se ve preciosa. Este... He estado... Este día está bien loco. Está haciendo ya como calorcito. Entonces... Como pueden ver, la base no se me ha corrido. No puedo ver. No puedo ver. Esperen. Déjenme poner el mejor lado de acá. Porque me está dando todo en los ojos. Y no puedo abrir los ojos. A ver. No se me ha corrido. La base se sigue viendo bonita. Así como cuando me puse y me la puse. No se me están marcando los foros. Como lo pueden ver ahí, miren. El mega acercamiento. Bueno, ¿saben qué? Son las 7 y media. Yo quería usar esta base hasta las 10 de la noche. Pero, les estoy sincera. Estamos domingo. Estoy lavando la ropa. Me voy a poner a editar. Y cuando me voy a poner a editar los videos, me gusta estar sin maquillaje. Sin pestañas postizas. Ya sin nada. Así toda como que... Relajada. En modo relax. Entonces, creo que me voy a quitar el maquillaje el día de hoy. Lo voy a dejar hasta las 7 horas y media. Lo que les puedo decir es que estoy súper sorprendida. O sea, he estado a cada momento diciéndole a Ángel que está aquí. Diciéndole, oye Ángel. Siendo que se ve bonita la base. Y han pasado 7 horas. Y la base se sigue viendo linda. Entonces, estoy sumamente sorprendida con esta base. Se ve bien bonita. O sea, no me quiero quitar el maquillaje porque siento la base pesada, sino por las pestañas. Y la máscara. Esa es la razón por la que me quiero quitar el maquillaje. Si yo tuviera estas dos cosas, me lo dejaba normal porque no siento la base encima de mi rostro. Entonces, este... Yo creo que durante esta semana lo que voy a estar haciendo es grabándoles como clips de videos. Usando la base durante la semana cuando vaya a la universidad. Cómo me va durante el día. Si el sol, la parte. Si algún producto que use la parte. Entonces, todo eso y lo voy a ir incluyendo por aquí en otros videitos. Para que ustedes sepan. Entonces, día 2, día 3, si hay un día 4. Toda la información posible para que tengan ahí una reseña bien completica. Ok. Hola. Hoy es el segundo día que vamos a utilizar esta niñita de aquí. Tengo exactamente 5 minutos para hacer el maquillaje. Así que voy a poner nada más. Esto me voy a poner un poquito de protector... Perdón. De primer. Ya me puse mi protector solar, por si acaso. Me puse de protector solar. Este de aquí. De la marca Janish. Y arreglarme las cejas, rezar las pestañitas y eso es todo. Entonces, hoy voy a aplicar la base de la siguiente manera. Voy a ponerla aquí. Y voy a agarrar... Se va a quedar esto de aquí para... Unos detalles de mi diapositiva. Entonces, quiero ir temprano a la universidad. Me quedé en encontrar con mi compañera de proyecto. Me quedé en encontrar a las 10 y media. Pero quiero llegar a las 10 a la oficina para hacer el cambio en la diapositiva. Y de ahí practicar con ella la presentación que es a las 12. Entonces, por eso es que hoy ya quiero ir arregladita. Porque realmente... Cuando voy a la universidad, últimamente lo único que estoy poniéndome es protector solar. Y se acabó. Pero como voy a presentar, quiero ir como que más... Es por respeto a la audiencia. Quiero ir más arregladita. Oh, me gusta como... Me gusta como se está aplicando con... Con la brocha. Esta brocha de aquí, por si acaso, es de Real Techniques. Es la Sculpting Brush. ¿Saben qué? Estoy pensando en grabar mis... Arreglate conmigo con esta cámara de aquí. Mi cámara de vlogs. Porque ahorita le compré el trípode. Y no se mueve ya. Entonces, como ya no se mueve, ya no se me apaga. Entonces, la pude usar también para eso. Sacarle provecho a esta camarita de aquí. Y hacer más arreglate conmigo. Porque siento que con esta cámara aquí es como más fácil de grabar y todo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren que comience a subir? Arreglate conmigo todas las semanas. No arreglate conmigo. Así como perder la universidad. Sería bueno. Y mientras tanto les voy conversando lo que... Lo que voy a hacer en el día. Sería bueno. A ver. Voy a agarrar esta esponjita de aquí. Con la esponjita voy a agarrar el resto de... De lo que sobró ahí en... En la base. Voy a ponerlo aquí, a ponerlo acá. A darle como unos retoques. Así. Wow, ya llevo seis minutos. Me puse a conversar en lugar de maquillarme. Bueno, ya dejo de hablar y nada más me voy a maquillar ahorita. Bueno, ya dejo de hablar y nada más me voy a maquillar. Bueno, ya dejo de hablar y nada más me voy a maquillar. Bueno, ya dejo de hablar y nada más me voy a maquillar. No, ya dejo de hablar. a la casa son las 4 para las 7 me puse esta base más o menos como las 9 creo que eran entonces se podría decir que llevamos la base casi 10 horas aquí está 6 y 43 del día miércoles 5 de junio que les puedo decirle a la base quiero que vean como ha estado el día todo el día ha estado así, nervioso y me cayó agua en la cara y yo no ojalá no se vaya a repetir la base aprobada podemos probar la teoría esa de que es waterproof si, porque no se me corrió la base a pesar de que me cayó agua apenas salí de la casa y ahorita también y lo que les puedo decir es que se ve súper bonita con un maquillaje natural miren, tengo ya 9 no, casi 10 horas y la base no se me ha corrido se sigue viendo bonita o sea, se sigue o sea, claro que no se nota como cuando recién la apliqué pero no se ve malo o sea, yo tranquilamente en este momento si me encuentro con alguien y es la primera vez que me ven no me sentiría así como que no quiero que me vean porque la verdad es que se me ve bien bonita la piel se ve muy luminosa por estas zonitas lo que sí me di cuenta hoy día es que esta base de aquí no sé si le vaya a gustar a una persona que tiene la piel súper grasa porque sí me di cuenta de que la base conforme pasan las horas se pone jugosita o sea, a mí no me molesta a mí me fascina y es una de las cosas que más me gusta de la base pero no sé si eso le vaya a gustar a alguien que tiene la piel extremadamente grasa así más o menos como la de Abril que Abril, este he visto sus últimos videos y sí, a ella le sale su piel este, al cabo de pocas horas ya tiene altísima grasa y ya tiene que andarse sacando la grasa con unos papelitos de bo... 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 algo así entonces, este creo que no o sea, no estoy casi segura de que quizás a una persona que tenga ese tipo de piel así que le genere bastante cebito durante el día yo creo que no les va a gustar esta base de aquí porque esta de aquí a mí me está generando así como que me se da la piel así toda dui pero nuevamente a mí eso no me importa eso es una de las cosas que en mi caso con mi tipo de piel antes le sube puntos a la base ahora en poquitos días puedo decir que esta base de aquí se ha convertido en una de mis bases favoritas este no es el segundo día que la estoy usando les miento si les digo que es el segundo día realmente este ya es el cuarto día que la uso solo que el segundo día no pude grabarles pero bueno mañana voy a seguir usando voy a seguir usándola durante toda mi semana para darles ya una opinión voy a aplicar la base yo la aplico primero aquí ok listo aquí está Vanessa después de siete días probando esta base de aquí de Dior les he grabado varios clips de videos en diferentes días en una sola palabra esta base de aquí es una belleza se ve bellísimo en la piel me ha gustado muchísimo creo que la cosa que más me ha dejado sorprendida y la que no paro de repetir es que esta base de aquí es muy fina se pega muy bien a mi piel tiene una adherencia espectacular es una de las bases con mejor adherencia que tengo por ejemplo creo que una de mis bases por ejemplo la base de aquí esta de Make Up For Ever a mi me gusta muchísimo pero si me he dado cuenta de que la adherencia de esta base en mi en ciertas ocasiones no es buena por ejemplo cuando yo he usado esta base de aquí cuando estuve en Nueva York con mis amigas yo la usé un día y comenzó a salir la base del área de mi nariz esta de aquí sin embargo es una de mis favoritas a veces la uso un buen primer que la sostenga y esta de aquí está ahí todo el tiempo pero esta de aquí no necesita primer para realmente sostenerse tiene una adherencia espectacular se me ve la piel radiante con muy poquito producto cubro todo mi rostro el color me encanta el color 201 este la verdad es que estoy encantada cumple todo lo que dice lo cumple lo único malo si se puede decir que es lo malo si es que es lo malo es que es cara aquí está el precio viene 70 ml a ver cuánto viene la de acá la de acá viene 30 ml ah no entonces esto de aquí esta viene 30 ml esta viene 70 ml entonces ahorita que lo pienso no está cara si o no imagínense esta aquí tiene 30 ml y esto es lo que cuesta esta tiene 70 ml y esto es lo que cuesta entonces esta cara si pero viene bastante producto ah pues si me doy cuenta de eso ahora me encanta que esta base de aquí venga así con este este venga en spray porque me he dado cuenta que eso es lo que le da ese efecto airbrush ese efecto difuminado ese efecto así todo bien que se meten es tan finita que se meten cada porito y cubre todo lo rellena absolutamente todo ahora tenía muchísimo miedo de que me sacara granitos porque he visto en algunas reseñas de personas que dicen que les ha sacado granitos yo por el momento no he notado que me ha sacado granitos sin embargo voy a seguirla probando porque para ver si me saca granitos tengo que usarla muchísimo es una base que definitivamente compite con mi base amada de NARS esta base de aquí yo siempre la estaré mostrando y digo esta que me encanta compite están ahí 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 se dan se dan este sin embargo considero que está más bonita que la de Lancome que probé hace un mes atrás y la de L'Oreal que también probé hace como un mes atrás están mucho más bonitas que esas de ahí a pesar que ustedes vieron que yo quedé enamorada con esas bases ya esta de aquí está todavía más linda porque es más fina sientes que agarras menos maquillaje y se ve un efecto demasiado bello lamentablemente en estos momentos no me pueden ver este efecto porque el sol me está dando en la cara y es que me veo como un fantasma pero les voy a poner por aquí por aquí por aquí por aquí un clip en donde ustedes van a ver me voy a ir a la cocina para que vean como se ve la base este se ve súper bonita me fascina me encanta la recomiendo por supuesto que sí está bella cumple todo lo que hizo que en mi caso cumplió todo lo que lo que lo que prometió y para mí eso es suficiente estoy obsesionada con ella hasta el momento está en mi grupo de 5 bases favoritas déjenme saber si ustedes quisieran ver un video de mi top 5 de bases favoritas les interesaría este bueno ¿cuánto le doy? 10 sobre 10 a esta base de aquí déjenme saber si ustedes quisieran que pruebe la otra de Dior esta de acá si quisieran que les hiciera una reseña también de esa otra base y las comparar con las dos si esta aquí está mejor que la otra si le dan un like a este video yo se los hago y déjenme también en los comentarios para ver si lo quieren ver y yo creo que con eso hemos terminado esta reseña espero que les haya gustado les haya servido en la caja de descripciones les dejo esta base de aquí y todos mis otros tonos en otras bases para que tengan una referencia también nos vemos en el siguiente videíto pasen lindo chau